El cubano de los cubetas no viene, viene, viene el periodo del sinvergüenza El sinvergüenza de los hermanos Cuenca, ganadera, buena suerte El dedo de esta vista y que venga la música Y crezca, cuánto venimos y señores ¡Ven a la tonita! 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 ¡Ven! ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! El cubano de la tonita, diccionolero con indigüenza El cubanito de la mon님� trail, abandona con las complicaciones Y está en Carapara en el sexta constatante al diablo El cubano se va a sentar. Se va a sentar ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! curvecha, señor! ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! El cubano de arriba, el cubano de arriba ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! ¡Ven a la tonita! ¡Eso es la crisis, señores! ¡Eso es la guerra! ¡Qué bonito señorana! 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 ¡Ahí está Toño Romero! ¡Que venga en la cero! ¡Qué bonito señorana! 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 Gracias.